¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Y también encontré a Kevin Vean, encontré a Kevin Y lo encontré con esta ropa al azul Este patalón hace como con windbreaker Y trae esta camisa Entonces está padrísimo De hecho, ahí lo encontré en el tianguis Él no lo encontré en la segunda Esto fue en otro día, ya lo tenía y se me había olvidado mostrárselos Y por eso se los muestro, pero Todo lo demás lo encontré el mismo día, con excepción a este Este ya lo tenía en casa cuando Pero como no se los había mostrado, pues se los muestro hoy Pero vean, trae este Su camisita y su pantalón Le faltan nada más sus zapatitos Nada más le ponen los zapatos Y Skipper ya tiene su novio Y es el Kevin de pelo café Porque también hay un Kevin que tiene el pelo rubio Y bueno, este en particular es el Kevin de pelo café O café, claro Y también encontré esto Vean, este está bien bonito Este viene como una bola de cristal Creo que ahí me ven, si me ven o no me ven Pero vean, es como una bola de cristal Es súper chiquita Vean, está perfecta como para las muñecas Entonces se me hizo bien bonita Y bueno, esta me la traje más que nada para eso Para ponerla en mi casa de muñecas o no sé Pero está bien padre Me encantó esta Y no sé de qué set sea ni nada Yo nada más me gustó y me la traje La verdad es que no tengo idea Y encontré también esto Que estos que les voy a mostrar Son de un set Que viene siendo de Barbie fotógrafa de bebés Y en esto venía esta camarita Vean, viene la cámara Esta venía con un stand Yo encontré nada más en la cámara Pero bueno, se supone que viene con un stand Y vienen como que unas sillitas para sentar a los bebés Baby fotógrafa de bebé, así se llama Y vean, se mueve esto Y es así como que para tomarles fotografías Se supone a los bebés Es como que de esos de Barbie Puede ser lo que quieras Y en esta ocasión era fotógrafa de bebé Entonces bueno, encontré la camarita Y encontré los bebés Vean, los bebés están disfrazados Este, como de hadas Y les digo, originalmente vienen con Con este, como con unas coronitas Y unos este, accesorios para los manos y así Yo no sé qué drama más con las alas Así que bueno, fue lo que me traje Pero vean qué bonito Vean, este está haciéndose como que fish face Duck face Está haciendo caritas Bueno, es este Y trae como un chonguito Vean, que me llamó tanto la atención Que trae como un chonguito Es ese Y el siguiente es este Y están vestidos así Porque se supone que la Barbie Es fotógrafa de bebés Y les va a tomar fotografías así Vestidos así súper bonitos Vean qué bonito Y las alitas se las pueden quitar También Entonces estos son como accesorios Estos se les puede quitar Pero vean Y vienen con sus calzoncitos Y así sus pañales Pero vean qué bonitos Entonces viene este Vamos a poner este acá Ay, ya se cayó Listo Y el último es este Y vean Este está vestido así como Como de mariposa Como de hada Y también Trae su Sus alitas Y su calzoncito en rosa Entonces bueno Está bien bonito Pero sí Esos por eso están disfrazados Porque se supone que la Barbie Es fotógrafa de bebés Y les va a tomar fotografías Vestidos así como Como de De bebés Adas O Angelitos Y así Y pues como les digo Esta es la cámara Que viene Con esta colección Pero sí Se me hizo bien padre Voy a apagar Un poquito la cámara Para que puedan ver Porque ya no vean nada Ahí está Ahí está Por favor Pero sí Entonces esta me encantó Se me hizo muy padre Y me encanta que puedes voltearle Y así Se me hizo padrísimo Pero sí Espero que les haya gustado este video Si te gustó No le dejes de suscribirte Comentar Darle like Déjenme saber cuál fue su favorita Yo en esta ocasión Mis favoritos son definitivamente Los bebés Y creo que de todos Mi favorito es este Porque su carita Que está haciendo Está como bien chistoso Me encanta este Porque está sonriendo Y con las alitas y así En rosa Pero este me gustó La facción de su cara Está como que bien lindo Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos